Estamos aquí, Roberto, en vivo, ¿verdad? En la Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Indagando a ver por qué hay tanta gente, ¿no es cierto? Un cúmulo de gente de dudosa procedencia. ¿Esto sería un apoyo al campo? Sí, es probable, o por la inseguridad, no sabría... Apoyo a los buites, por ejemplo. Vamos a investigar. Vamos a verlo, vamos a verlo, a ver. Cuénteme una cosa, señora, ¿qué están festejando acá? Acá el Día de la Patria. ¿El Día de qué? De la Patria. De la Patria. O sea, para mí, ¿o no estamos festejando que le pagamos a los buitres? No, 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 para nada. Bueno, la gente dice cosas incoherentes a veces, pero nosotros vamos a decir la realidad a usted que está del otro lado, señora. ¿No le parecería a usted que deberíamos volver a ser colonia de España? ¿No le gustaría eso? Para nada, es la mejor época de nuestra historia. ¿Usted sabe que San Martín miraba TN? Sí, por eso cambió de canal. ¿Tu prócer preferido, cuál es el señor? Además de Héctor Mañeto, después de Héctor. Belgrano es el primero y San Martín también. Gracias, compañero. La gente está confundida, está confundida. ¿Usted tiene miedo, señora? Yo no. Es por eso que hay la inseguridad, por eso que salen todos juntos a festejar, señora. Salimos porque estamos contentos con Cristina. ¿Vino por el pancho y la coca, señora? No, señor. Si necesito, me la compro yo. Señora, esto no es un corbatazo a Kicillof, señora. Un corbatazo a Kicillof es eso. Testimonio de la gente en vivo en este lugar que no sabemos qué pasa, si es una reunión de consorcio, me parece que. ¿Usted vino por el pancho y la coca, es cierto? No. ¿Por el plan? Yo vine por Cristina, por Néstor, por Evita y por Perón. Y por todos los argentinos. Patria sí, colonia, ¿no? ¿Eh? Patria sí, colonia, no. ¿No le gustaría volver un poquito a hacer colonia un poquito? No, para nada. Estamos con Nelson recorriendo este testimonio de la gente. Porque queremos saber qué hacen acá, por qué están acá, por qué estás acá. ¿Qué pasó acá? Vine a disfrutar con la familia. Con la gente, la gente que viene acá por el Fernet. Ya lo dijo ella sin revisar información. Vine solito con mi mujer a esto que es una fiesta de todos los argentinos. Bueno, me está contando que vino acá, obviamente, por el pancho y la coca. Y dijo que está muy rico el chorizo. ¡Uy! Me afanaba en el celular. ¿Alguien? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué pasa? Casualmente, ¿qué está haciendo aquí? ¿Está por el pasado? Vine a la plaza un rato. Es una reunión de consorcio, una reunión de consorcio de edificio. El 25 de mayo hoy. Estuvo hablando la presidenta hasta hace un ratito. Fue horrible. ¿Por qué no está trabajando usted, Romero? No, todavía no. ¿Por qué? Usted no trabaja. Usted no trabaja. ¿Usted qué quiere? ¿Por qué no? Sí, ¿cómo que no trabajo? Sí, estoy trabajando. Bueno, ahora vine como ciudadano a escuchar a la presidenta de la nación. Hablar. El 25 de mayo. Cumpleaños de la patria. El 25 de mayo. ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo, Romero? ¿Por qué? Bueno, con la edad que tenés. No tendría que estar en el colegio hoy. Yo terminé el colegio y estoy estudiando. ¿Y no tendría que estar estudiando hoy, que es un día de clase, por ejemplo? No, no, no. Hoy se viene a festejar a la plaza de mayo, señores. Bueno, acá está diciendo la chica, ¿no? Que la universidad pública es una vergüenza y que por eso no quiere estudiar. La gente asume la realidad. ¡Durísimo! 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 Gracias por ver el video.